Hasta el momento no tenemos ninguna pauta desde el Poder Ejecutivo de negociación a nivel del Consejo Superior de Salarios de Públicos. A la vez, las pautas que hay para los privados distan mucho de lo que los trabajadores entendemos que debe ser el camino por el que hay que recorrer en el avance hacia las mejoras, ya que por primera vez en estos últimos años se propone la desindexación de salarios, o sea, a salarios nominalizados, donde no se toma por un lado el aumento de inflación y por otro crecimiento real de salario, lo que implica que si la inflación fuera mayor a la que se proyecta en el periodo, no llevaría a una pérdida salarial. Por otra parte, tenemos solamente tiempo de poder negociar hasta el 31 de agosto, que es el momento que entran los presupuestos a las cámaras. Si pensamos que la próxima ronda del Consejo Superior de Salarios va a ser recién el 7, después va a haber otra el 13 y otra el 20, y no está claro en cuál se va a presentar la pauta salarial, esto nos está dejando sin posibilidades de que haya negociación colectiva. Nosotros defendemos la herramienta de la negociación colectiva porque entendemos que el aporte de todas las miradas de los trabajadores y desde el Poder Ejecutivo de las autoridades de la educación... Que ha sido parte del discurso de este Poder Ejecutivo. Que ha sido parte del discurso, es lo que nos ha brindado en estos últimos periodos una mejora sustancial en los salarios que si bien siguen siendo muy por debajo de lo esperable, pero ha tenido una recuperación en los últimos 10 años. No queremos que se pierda eso, queremos que se continúe trabajando hacia allí. Creemos que en la medida que los salarios mejoran la actividad económica del país, a la interna mejora, porque la gente cobra su salario y trabaja con el mercado interno y eso genera trabajo a todos los comerciantes, a los obreros, a todo el mundo le está dando fuente de trabajo. Entonces es importante que no se pierda eso en momentos en que la economía internacional, la economía de la región, está más debilitada y está más difícil acceder al comercio externo. Entonces nosotros creemos, a diferencia de lo que está pensando el gobierno, que no es bajando los salarios, sino al contrario, aumentándolos, que se podría llegar a estabilizar un poco la situación.